un par de, osea bueno un par, vamos a intentar que nos preñen, vamos a ir a que nos embaracen jajajajajaja me he tirado 50 flechas, ¿quiere más? no, coger comida y coger agua no me sale la palabra setas de la que vamos hay una que te aguanta un poco la radiación ah ya porque hasta que no empecemos a tener gas a tope no podemos hacer el el set de amenaza, el químico falta uno de metal, en serio has dicho farmear, teniendo los bichos que tenemos el problema es el gas creo que se lo copa afuera con el diplodocus, le doy un coletazo a eso y listo no te entendía he metido yo 200 de metal bueno, craftealo o lo crafteo yo ya está esto es de piedra esto es de metal esto no creo que lo rompan los bichos o qué yo no me fío pesadilla de puerto saliendo saliendo por la derecha está la piedra esa pegada al río la bordeas y ya está ala la has pegado un puñetazo y ahora hay que recorrerlo no, 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 no al ponerlo ya ha perdido uno de durabilidad ah tu curiosidad 1500 de vida tu curiosidad ah, mira, ya hay uno quita para que me pegas hazlo con un bicho hazlo con un bicho este tío es tonto que coño se está sudando de mi ah, no si, mazo a ver, pégale ves, no la mira, no la hace ya he comprobado parece que eso lo está intentando follar jajajajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja pero eso me llevo un piolet a ver hombre, si tenemos que usar los piolets es que vamos a perder los perros y casi mejor no tenemos 6 tirolinas bueno, le puedo ya he visto ya he visto a ruby como se les puede sacar mas o menos hombre digo eh tengo cuidado que por aquí hay perros vamos a bajar por aquí esto hace un poco daño de caída a la zona contaminada este mapa es absurdísimo tío por lo menos en el coche sabía mas o menos por donde estabas aquí ah, que es falta eh, me persigue un perro vamos a meternos me persigue un perro vamos a meternos a Parisa vamos a meternos a Parisa ¿dónde vas? bueno, en Santarín ah la titanoboa la titanoboa la titanoboa ha sido como hola, adiós jajajajaja y se tira por ellos es que a ti a mi nos ha dado es que a ti a mi nos ha dado vienen mas chuchos vienen mas chuchos y hemos matado a su líder ya, pero es que al ir individual es su propio líder no, 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 no si, si no ha visto que este era nivel 2 y era líder los líderes no me traia no veia el aura los líderes suelen ser los que mas nivel tienen mira, aqui hay una tirolina donde? ahi a tu derecha ahi quien hizo la tirolina aqui tío esta tirolina es es ridícula muy, muy buen ese salto a ver no puedo moverme salta que bien, voy sin luz hay que ir para el sur asi que hay que ir para el sur pero vi pero pasar de esa tirolina coño hombre, no quiero tirarme desde arriba del todo con el becha no le pasa nada que bicho no tiene full damage como otros este no? no, el perro tiene daño por caída ridículo te estoy diciendo que este perro esta roto hombre se pone a cagar el cabrono ahora yaaa casi si casi si me estampo ahora contra el suelo what? que? te has caido si pero que no se ha enganchado de todas maneras puedo subir hasta donde estais vosotros a mi tampoco me me ha enganchado pero tenes que saltar en stat osea tenes que saltar antes has saltado antes? no no, pero con que le des un trocito un toque al espacio vamos para los fondos da igual oh anda que chico la hostia no le ha pasado nada si queres bajar pues si ahora se me enganchado a ver lo que dice el servers un poquito antes este es un�� au 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 eh, ayuda ayuda no se que mata anguila anguila's anguila's en el agua perros 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 perras tengo muchos perros eh, estoy yo contigo chaval al menos para tener doble daño chao Ya, ya, bueno, aquí había 800 perros, eh, Ubi Eh, no te acerques, no te acerques, Serpi ¿Qué hay que hacer? ¿Peterle con la flecha? Sí ¿Qué coño suena? La electrocusión ¿En serio? Hostia, pero pedazos de anguila, pavo Y aquí hay un bicho abajo también Una muerta Dos, uno, cero, me ahogo ¿Pero cómo que te ahogas? Me ahogo, ¿que hay otra? Joder, estoy muerto, tío Que no hay más anguilas, tío Pues aguanta, aguanta Mierda, te estaba intentando arrastrar ¿Puedes venir e ir hasta aquí? Si te tiras al agua no te matas Ah, coño, está el raptor ese chungo, tío Imaginaos un raptor, pero bueno Pero, ¿qué cojones liaste, eh? Estaban bichos... Nada, caí al agua y me mataron ¿Pero le diste un golpe a alguno? Que no, que esos bichos atacan solos No, sí, pero que había cosas que no tienen agresivo con agresivo Esta zona está hasta el culo de hierro, eh Sí Debe ser, en efecto, acá Pero hay que buscar por dónde se baja de aquí sin suicidarte Esto es lo que se llama la columna Y aquí es donde están los nidos de los bichos La zona reactiva Y los reapers A ver cómo se baja Allí hay enfrente de un dragón ¿Y aquí enfrente de dónde? Hay un chucho, chucho, que no te empuje tú Que no te empuje Ten cuidado Esto es bichos de estalone Ya, pero... Como te pega, a lo mejor te empuja Ya, bueno Adiós Vamos a tener que hacer otra Creo que traemos seis Para arriba, para aquí arriba, ¿no? No me gusta hacer las de abajo arriba, pero bueno Espérate, a lo mejor se puede subir por aquí No, no tiene pinta, eh Va, mirad De todas formas así, si ahorramos tiempo, tú Ahora sí que se puede ¿Se puede? Hay tierra que se mueve por ahí ¿Tierra que se mueve? Sí, sí, sí Una mierda, una mierda Una serpiente de esas que va por debajo de tierra Va a ser el escado Va a ser el escado Va a ser el escado ¡Ah! ¡Un reaper! ¡Oh, un reaper! Pero creo que es una reina, eh Sí, sí, ese se puede tamear, eh No, no se tamea, no se tamea Te tiene que embarazar ¡Ah! Creo que estás embarazado Que hay que matarlo Eh, sí, hay que matarlo para conseguir el líquido Ayúdame Y esto es una reina, creo, eh No lo he visto, pero creo que es una reina Ah, no, mira, era un rey Mira, esta es la feromona Vale, ahora con esta feromona Hay que buscar Esta ni de coña Tiene que soltar una... Una... Mochilita, el bicho Eso es ácido Quita lo de ahí que eso es ácido Claro Te está matando No es ninguna feromona, eh No solta mochila, rey Tenía que haber dejado una mochila A ver si se la ha comido el perro Que la tenéis en recolección Mirad a los perros Este no tiene nada Este tiene carne y poca cosa más ¿Y el tuyo, Rubi? Tampoco Uy, un par de picos de hierro Que me lo voy a quedar Trapa acá Pues nada Pues nada, pues si buscamos más Sí Vamos, seguimos para allá Tenga cuidado que hay aquí una cucaracha Un esculencio Aquí es esculencio Que no me te iré SM Eso se puede tamear, eh ¿Lo que es esculencio? El cien pie, sí Vamos a ver Y se puede montar también Es un bicho que me da demasiado asco Para tamear Sí, no, no, quieto Por el cabrón A mí ya me ha roto la armadura de tela también Mira, mira, mira Luz Cuidado Un dragón No, rosa Un iron, ¿eh? Rosa ¿Dónde? Verdad, sí Ah, sí Vamos a... A comer dragón A comer dragones Espérate, espérate No hace falta de momento Dejamos hacer el mistazo, por favor El dragón se planea, tío Ahí hay un... Hay un... Comecaras de esos ¡Hijo de puta! Vaya mierda Gracias por no dejarme ver lo que había, eh, Rubi Eres un cielo Mira, selfie Vete a tu bicho Adiós No, 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 no No había nada Sí, sí había Pero no lo he visto Había 20 gemas verdes Y barras luminosas De esas de mierda, eh ¿Va, bajaos por la tirolina o qué? Sí, ¿dónde está? Aquí Aquí Ah, vale, aquí Bueno, que tampoco igual no hace falta Se acaba la mierda, eh Se acaba la mierda Se acaba por el culo ¿Qué pasa? Te digo, ¿no? Que prefiero saltar Esto es... Vale, le ha quitado nada Oye, que yo me he puesto bien Yo me he caído abajo del todo, eh Dale, ahora el Rubi Y el Rubi también No, se baja por aquí Haz una tirolina y sube No, si queremos bajar ¿Queréis bajar? Uh-huh Yo creo que tanto no Te va un bicho después de... Ya, pero tengo... Es que has comedan, tío Por favor Pero bajar tanto, Serpi Eh... Ya, es que yo creo que tanto Después, después no vamos a saber Se puede subir, se puede subir Eh... El problema es cómo se baja Si me tiro al agua y voy a tomar por culo Eh, no, no Ese agua ni lo toques El agua de esa zona hace chum chum A ver, yo... A ver, los de Ark ¿En qué pensaron? ¿Vamos a dar por culo a tope? Porque es como... Para conseguir dragones Tenemos que ir ahí Para conseguir ripers Tenemos que ir ahí Pero la única cosa que escala o vuela Es... Se podrá... Vamos a calcular ¿Se podrá hacer algún sistema de tirolinas Para ir bajando? Aunque sea Cuidado ¡Cuidado, tío! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Bicho asqueroso! ¡Puta mierda! Este mapa es HowTo... Te vamos a dar por culo muchísimo Este mapa es HowTo ¡Búscate la vida! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Bregao! Mira, por ahí... Por ahí por donde está el cangrejo Igual podemos ir Tiene pinta de que hay un camino Me vas a decir una armadura Espectacular de piel Estoy en el otro lado del río ya Cuidado, chapal Ah, no, se está pegando... No, sí, se está pegando contigo Espérate que yo estoy haciendo una armadura Pobrecito, me la vas a ir No, no, se está pegando contigo Al final van a ser useless estos bichos Están muy guapos, pero... Los pobres... Eh... ¡Anguilas, anguilas! Ah, no, son peos, anguijuelas ¿Cuáles dices que van a ser useless? El señor cangrejo, tío No es que estos perros están chetados Pero es que... Estás empujando a un cangrejo, tío Me cago en tu puta madre No los empujes, pégale con la pata Ya si no los empujas Da igual, prefiero empujarle Le hago todo el bullying Por aquí... Le hago todo el bullying Puta serpiente... ¿Qué cojones? No, no, estoy... Estoy... Estoy estuneado Ayuda... Oh, el normal este de mierda Tu puta madre ¿Pero y esto? ¿Y esto desde cuándo? Nunca lo he visto En la confusión... Bueno, así miento En el tejón ¿Y este gilipollas? ¿Qué le pasa? Me he ponido por aquí, tío Por aquí arriba... No, 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 escupas, no escupas No me jodas Vas otra vez en pelotillas Ah, por aquí adelante no es Ah, 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 ah Un mordedor Mordedor, un mordedor Ah, me he ganado Por aquí adelante no es Ya, 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 me he ganado ¿El que? El que te dejas tuneado No, tío Estúpida radiación de mierda Empieza la radiación Y es que sube Sube rapidísimo Esto es peor que la de Rust, tío Pues las setas, mis cojones Te ayudan, ¿eh? Igual en un servidor Por un millón Vale, pero... Ven aquí No, no, el inútil Le ha echacado al perro No, mis huevos Que le he salto dos veces A la tirolina, tío ¿Por qué se puede acercar La base? Mira Estamos al otro lado Mira Lo estás viendo, ¿no? Lo tienes que ponerte Al principio del todo, chacar No, hostia Tú, 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 tú No, no, no No, no, no No, no, no ¿Te matan? No, no Lo que me está matando Creo que es el 1% de radiación Que tengo Al fin, chacar Ah, no Ahora 15 intentos después 15 intentos después Pues estaba peleando De todas maneras Yo era feliz peleando Es como si... Métele vida a tu bicho Senti ¿Te has fijado? Que es como... No sé Es extraño, tío Hay desnudos Haceros ropa de piel Aunque sea Hay perretes ahí delante Me estoy curando Voy a hacer una marca aquí, tío Para saber Para acordarnos dónde está la base Hemos dado una vuelta que flipas Porque aquí es donde Entramos por aquí en medio No, 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 no Entramos por la derecha Palabra Entramos por más o menos Para que te hagas una idea Por aquí No, en 40-60 No, entramos en... No, por esta zona Que aquí Tú te has metido aquí Y yo has dicho Hostia El este al fondo Y has dicho Uh, me voy, me voy Que estaban con cristal por medio Es el pantano Esto igual, tío Por cierto, ¿dónde estás? Héroki Sí Lo he trabado del todo Por aquí yo creo que va a ser fácil Volver arriba Y de arriba ya es solo Ahí hay un dragón, eh Hay un dragón ahí en frente Vamos a meterle una paliza Eh, tanque otro Que mi bicho es el que más dañista Nivel 136 ¿Ves como es el mismo? Puede ser ¿Qué va a pasar, tío? Quiero uno de estos ya ¡Ay, no, tío! Un megalopesasaurio Puta madre Ah, me llamo Serpidor Este perro tiene muy poca vida, tío Tu tumor tiene muy poca vida No se puede subir más Tu tumor está a tope No, no, sí se puede subir más Tu tumor no está a tope Lo que pasa es que tiene Está ya casi a tope Yo pensé que ya estaba a tope Es que le ha subido Muchísimo el daño Bastante el peso Le ha subido la energía Tiene 800 de energía No lo sé Yo no lo subo en los stats Creo que tumor Lo subió None Pues... Se ha coronado Me entiendo Le da un poca vida Tiene el mío Casi 5.000 de vida Ya está que es el tope A mí eso me cago, ¿vale? ¿Qué será que tiene? ¿Estás viendo al rey de la colina, Ewi? Sí, sí ¿Qué pasa? El rey de la colina, tío ¿Qué pasa? El bicho ¡Ah, sí! El bicho vola encima Espérate, jodele la atracción Al si puedo Es el rey de la colina, tío ¿Cómo que puedo? Sí, estas son las menas de metal gigantes, tío Pero no sé cuánto metal te vas a meter en el cuerpo, ¿eh? Me da igual Vamos a joder solo Vamos a joder solo Mira cómo cae Serpy ¡Hala, hala! Pero que tiene muchísimo Claro, es que su... Dale, dale, Ewi ¡Hala, por culo! Pues se ha quedado volando ¡Eh! ¡Es the fucking box! Na, 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 na Nene, 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 nene Snoop Dogg Ha sido una na, na, na Total, ¿eh? ¡Hijo de puta! Y a ver Ya estamos igual que ayer, tío No me sube la comida Por mucho que coma A ver Y hacemos un parkour por aquí ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Dónde estás? Mira, de frente Es complicado Tienes que ir hasta el fondo Saltas por ahí a ese trocito de nada Bien Y ahora corres y saltas para mí Espérate Se va, se va Se va Y se cayó Eh, y una boa me quiere comer los huesos ¿Puedes, Erubi? ¿Eh? Erubi... Ah, no, sí Mira, Erubi es un pro Erubi es un proazo A ver, Chakal Muéstrame tu habilidad ¿Qué? ¿Qué? Esta tirolina es un hijo de la gran puta Esta tirolina creo que... Lo peor de esto es que me suena que la hice yo, ¿eh? Y esta chunga esta tirolina, ¿eh? No Apunta hasta que te salga una mirilla y ya está No sé quién ha hecho esto, pero le quiero mucho, tío Nos ha hecho un paseo de salida De hecho, habría que... De hecho, no Esto creo que lo hice yo con Erubi Esto me suena mucho Yo aquí no he venido O lo hice yo solo, pero esto me suena ¿Ves? Apunta hasta que salga la mirilla y ya está Adiós, Erubi Apunta hasta que te salga la mirilla Sí, te sale una cruceta Volvemos a estar en la chunga Bueno, lo que es más o menos Amigo, vale Y hemos dado 50 minutos de vueltas ¿Cuándo podíamos bajar por él? ¿Tú crees que me acuerdo? Si esto lo hice yo, ¿tú crees que me acuerdo? Aquí hay una montura de estego ¿Esto no lo has hecho tú? No lo sé ¿Una montura de estego? Aquí hay un estego de... Estegosabria, de Iperio o algo así ¿Para dónde habéis ido ahora? Para arriba Hay otra tirolina al lado Es suficiente Tío, que están en medio Claro, que están en medio, Luis Sí, sí Mira, allá hay uno al lado de la catapulta ¿Eh? ¿Las trampas las tengo encima? No me acuerdo Nivel 8 Es nivel 8 Me da igual Vale, una piedra en todo el puto cráneo y a la verga, loco A la verga, loquite ¿Y por qué no has puesto la catapulta aquí arriba? Y lo hubieses trameado ¿Lo dejas ahí abajo pillado? Y no tenemos que hacer nada aquí Es que eres inútil, loco Pone la catapulta aquí Igualmente, igualmente hay dos arcos ¡Ala, ala! Lo que pilla esto de gas, chaval ¡Es azulito! No, pero se me han cargado los arcos No, no se me han cargado los arcos Y se pone a pegarle Se pone a pegarle al único bicho herbívoro, tío El cabrón Esto lo bully, el tío ¡No, no, 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 no! ¡Me toques al cangrejo! No me toques al cangrejo No me toques al cangrejo Que me lo matas ¡Es azulito! Por culo ¿A quién le está pegando el cangrejo? Mira, mira Lo que yo te diga Al puto Al cabrón que no le hace nada, tío Es bu... Y a dos nutrias pegándole Mira a dos nutrias Esto es la buzón, tío Adiós, la nutria Toma el por culo SIRPI, SIRPI ¿Qué? Espera, SIRPI Pero está hecho polvo, yo creo No, no, no Esos colores ¡Ya está! ¿Otra más? En la cabeza SIRPI, SIRPI No le pegué, no le pegué, no le pegué, SIRPI ¿Está? ¿Está? ¡Está, está, está! ¡SIRPI! ¿Qué come? ¿Qué come? Polla Eh, carne podría, carne podría ¿Qué carne podría? ¿Cómo va a carne podría? Que sí, sí, come carne podría Le voy a dar uno de prime Que come carne podría, coño Le voy a dar uno de prime Este chaval es tonto Hostia, bueno, oye, al menos Tengo carne podría encima, sí Le voy a dar carne podría No, 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 no No, 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 no ¿No qué? Mira lo que hay detrás ¡Erubi! ¡Ja, ja, ja! ¡Erubi! ¡No me voy a ser así! Erubi, por cierto Te están siguiendo los bichos No, no, me están siguiendo a mí No sé por qué Pues tampoco es que tenga muchos engramas Este bicho es una mierda, tío Trae cuatro engramas prácticamente Cangrejo este es un mojón Que lo único que hace es ocupar medio base Pero mola mucho Erubi te está siguiendo Te va a estar siguiendo, anda Miren las tonterías ¿Para qué haces una montura de paracer? Y yo no estoy haciendo nada ¿Quién ha sido? Mira quién está Ay, Lemao, tío ¿Qué hace? No sé A también un par... Sí ¿Un paracer? ¿Cuál era el paracer? El paracer, tío Y teniendo un diplodocus Para que también hagas un paracer El M... Sí, sí, sí Vale Pero teniendo un diplodocus ¿Para qué quieres un paracer, tío? Pues no sé Y dime tú para qué gasta tantos materiales No sé si se van a hacer la montura Con la plataforma encima Pero bueno, en fin Da igual Me paso Soy el rey del mundo Tengo un cangrejo Venga a pegarlo todo Estoy enfadado Estoy enfadado Y recuerda Si quieres apoyar el canal Y además disfrutar de tus juegos más baratos Compra en G2A A través del link de la descripción Gracias